El ascenso de Panamá al puesto 45 del ranking FIFA en el mes de julio de 2023 ha sido un hito histórico para el fútbol panameño. Esta sorprendente escalada en la clasificación ha generado expectación y orgullo entre los fanáticos del fútbol en el país. Pero antes de iniciar, no olvides suscribirte a nuestro canal y no te olvides de activar la campanita para que de esta forma no te pierdas nada de nuestro contenido. ¡Comencemos! La selección de fútbol de Panamá hizo historia al llegar a la final de la Copa de Oro 2023, el mayor torneo de fútbol de la CONCACAF. A pesar de ser considerado una sorpresa en el torneo, el equipo panameño demostró su talento y determinación al avanzar hasta la última instancia. El equipo nacional de fútbol de Panamá ha experimentado un notable progreso en los últimos años, y este logro es el resultado de un trabajo arduo y dedicación por parte de jugadores, entrenadores y la Federación Panameña de Fútbol. El ascenso de Panamá en el ranking FIFA refleja su rendimiento en los partidos internacionales. Durante este periodo, Panamá ha conseguido una serie de victorias significativas y ha mostrado un desempeño sólido. Esto ha impresionado a los expertos del fútbol y ha llamado la atención a la comunidad deportiva global. El equipo panameño ha demostrado un juego sólido y ha derrotado a selecciones de mayor jerarquía, lo que les ha permitido sumar puntos y aumentar su posición en la tabla. Estas victorias han generado una gran emoción en el país y han fortalecido la confianza en el equipo para futuros desafíos. El periodista y estadígrafo español Alexis María Martín Tamayo, también conocido como Mr. Chip, ha demostrado su asombro ante los caneleros. El periodista publicó en sus redes sociales lo siguiente. Panamá acaba con el reino de Costa Rica en Centroamérica después de nueve años ininterrumpidos de los ticos dominando en su región. Panamá, gracias a su gran actuación a la Copa Oro, sube 12 puestos, el mayor ascenso de cualquier selección respecto de la clasificación del 29 de junio. Y aprovecha el descenso número uno de Centroamérica por 38 centésimas de diferencia. Esto es 1,453.94 frente a 1,453.56. El ascenso de Panamá también puede ser atribuido a la mejora de la infraestructura del fútbol de Panamá. En los últimos años se han realizado importantes inversiones en la construcción y renovación de estadios, así como en la formación de jugadores jóvenes. Estas mejoras han permitido el desarrollo de talento en el país e impulsado el nivel del fútbol panameño. La selección de Panamá ha construido un equipo equilibrado y competitivo, con jugadores talentosos y experimentados. La labor del entrenador en la identificación y convocatoria de los jugadores con gran potencial ha sido fundamental para lograr este ascenso histórico. Detrás de este increíble logro se encuentra el trabajo duro y la visión del entrenador Thomas Christensen, quien ha llevado a la selección a alcanzar nuevas alturas. Desde su llegada, Christensen ha implementado una serie de mejoras en la infraestructura del fútbol panameño que han dado sus frutos. Uno de los aspectos clave en los que se ha centrado es en la formación de jugadores jóvenes y en elevar el nivel de las categorías inferiores del país. Además, Christensen ha colaborado estrechamente con clubes de la Liga Panameña de Fútbol para fortalecer los lazos entre la selección nacional y los equipos locales. Esto ha permitido una mejor comunicación y coordinación en la preparación de los jugadores para la selección, así como un mayor nivel de competencia en la liga local. Otro aspecto importante del trabajo de Christensen ha sido la inversión en la infraestructura del fútbol panameño. Se ha enfocado en la construcción y el mejoramiento de instalaciones deportivas de primer nivel que cumplen con los estándares internacionales. Esto incluye la renovación de centros de entrenamiento, la construcción de nuevos estadios y la adecuación de las instalaciones existentes para ofrecer condiciones óptimas para los jugadores y aficionados. Recordemos que hace un año, el seleccionador de origen danés dijo en una conferencia de prensa que ve un futuro prometedor para el fútbol panameño y destacó la importancia de más inversión en infraestructura y en la formación de los técnicos de todos los niveles. El presidente de la FEPA FUTE coincidió con Christensen en la necesidad de más inversión en infraestructura no solo nacional, sino también la de los clubes, en la preparación de los jugadores y técnicos y también en torneos. En julio de ese mismo año, Christensen llevó a cabo una gira por las distintas provincias del país para hacer una tecnificación de los entrenadores. Tenemos un futuro prometedor, dijo Christensen, que clasificó como positivo el papel de Panamá en las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 a pesar de que no se clasificó. Pero el danés afirmó lo siguiente, Estoy orgulloso de las eliminatorias pasadas, pues se consiguieron 21 puntos en el octagonal. Pero Costa Rica hizo una final espectacular. Ante eso solo hay que felicitarle y ahora más porque ya se clasificaron al Mundial. Nosotros tenemos que mirar al futuro. Además, añadió, lo más importante en estos cuatro años que quedan para el Mundial de 2026 es la formación, no solo del jugador sino de los técnicos y la formación en las distintas provincias. El mayor objetivo que tengo es apoyar el fútbol de Panamá. Se debe invertir en infraestructura para que no se tenga que compartir un campo de entrenamiento con cuatro equipos con horarios malos, difíciles. El presidente de la FEPA Food dijo en aquel entonces que se persigue un desarrollo en todas las categorías y además adelantó que para julio de 2023 se espera que estén listas las dos primeras canchas de un ansiado centro de alto rendimiento. El proceso de construcción del centro se desarrolla con fondos que provienen de FIFA y eso requiere plazos. El proceso está bastante más adelantado de lo que pareciera. Además de estas mejoras tangibles en la infraestructura, Christensen ha implementado una cultura de trabajo duro y disciplina en el equipo nacional. Ha fomentado la mentalidad competitiva y la entrega total en cada partido, lo que ha llevado al equipo a un mayor nivel de juego y a una mayor confianza en su capacidad para competir contra los mejores equipos de la región. La clasificación de Panamá al Final Four 2023 fue la culminación de todos estos esfuerzos. Es un testimonio del trabajo conjunto de Christensen, el cuerpo técnico, los jugadores y la federación de fútbol panameña. No solo es un logro deportivo, sino también un reflejo de la transformación que se ha experimentado en el fútbol panameño en los últimos años. El éxito de Panamá en el fútbol no se limita solo a la clasificación de la final Four 2024. Bajo la dirección de Thomas Christensen, el equipo ha logrado un historial sólido en las competiciones internacionales, incluyendo la Copa Oro de la CONCACAF y la clasificación para la Copa del Mundo de la FIFA. El impacto de Christensen en el fútbol panameño va más allá de los resultados en el campo. Su trabajo ha inspirado a una nueva generación de jugadores y ha generado un mayor interés y apoyo al fútbol en el país. Panamá se ha consolidado como una promesa futbolística en Centroamérica y se ha convertido en un referente para otros países de la región. Este logro también ha motivado a los jóvenes panameños a involucrarse en el fútbol y a perseguir sus sueños deportivos. Eso también podría significar un aumento en el nivel de competencia en el fútbol panameño, lo que a su vez beneficiará al desarrollo futuro del deporte en el país. Si bien este ascenso en el ranking FIFA es motivo de celebración, el desafío ahora es mantenerse y seguir mejorando. Panamá debe consolidar su posición dentro de los primeros 50 equipos del mundo y continuar trabajando en el desarrollo de jugadores jóvenes, la inversión en infraestructura y la planificación estratégica del equipo nacional. El ascenso de Panamá al puesto 45 del ranking FIFA en julio de 2023 es un hito que quedará registrado en la historia del fútbol panameño. Este éxito demuestra el potencial y la determinación de los jugadores y del país en general. Los fanáticos del fútbol en Panamá están emocionados y orgullosos de lo que se ha logrado hasta ahora, y esperan con entusiasmo los desafíos futuros que el equipo enfrentará con la confianza de seguir avanzando en los rankings internacionales. Ahora la selección de fútbol de Panamá se prepara con grandes expectativas para la tercera edición de la Liga de Naciones de la CONCACAF en 2023. Después de sus destacadas actuaciones en competencias anteriores, el equipo panameño busca consolidarse como uno de los referentes de la región y mejorar su desempeño en la próxima edición del torneo. Con un equipo formado por jugadores experimentados y jóvenes promesas, Panamá espera competir en igualdad de condiciones contra selecciones de mayor nivel como México, Estados Unidos y Costa Rica. El objetivo principal es llegar lejos en el torneo y si es posible alzarse con el título. Pero cuéntanos, ¿tú cómo crees que le vaya a Panamá en la Liga de Naciones? Déjanos tu opinión en los comentarios. Por mi parte esto ha sido todo, que tengas un buen día y recuerda que seguimos y seguiremos conectados por el fútbol.